¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del Survival Chaos. Estamos acá jugando a este maravilloso juego, en la última versión, la 2.99, y nos tocaron los Naga. Una raza muy interesante. ¿Qué mejora vamos a hacer, muchachos? ¿Qué mejora hacemos? Vamos a esperar un poquito a ver qué bonus seleccionan nuestros rivales. Esta vez estamos solos, ¿eh? Es de noche, acá. Ven la camarita. Bien, estamos jugando acá contra otros loquitos del Game Ranger. WastFox, Tank y Monster Tercero. Esperemos que sea una batalla digna. Vamos a hacer las mejoras pertinentes. Y hace bastante tiempo que no juego estos juegos, ¿eh? Bien, aparentemente este tipo sacó el bonus de las unidades extras. ¿Qué capturan? Yo me parece que voy a sacar el de la Guardia Real, que son muy buenos. Y me gustan mucho. Ahí está. Actualización completada. Bien. No creo que nadie haya desarrollado el de las bombitas, así que... No pasa nada. Igualmente, ahora tenemos el... Para desarrollarle el Ultimate Weapon... Mucho mejor... No sé cómo explicarlo. Sería el de las defensas, ¿no es cierto? Vamos a mejorar acá el del medio. Mientras tanto hacemos la segunda mejora de esto. Hay que tratar de hacer todas mejor así. Porque ya perdimos el medio, chicos. Abajo estamos bien. Arriba estamos avanzando bastante bien. Y ahora vamos a ver... En el medio... Con nuestros Rogel Ward. Bien. Bien. Vamos a mejorar... La armadura de Coral. Es bien Coral. Vamos a revisar... Perdónen que revise la correspondencia dentro de los videos. Bueno. Mejor por un lado... Investigación finalizada. Pero tengo que avisar. Perdón. Perdón que... Tenga esto acá. Tengo que hacer las mejoras. El tema que es justo un tema importante. Y... ¿Vieron cómo es ser el nombre de negocios, chicos? No. Son cuestiones. Otras cuestiones. Bien. Acá abajo estamos bien. Acá arriba también estamos bien. En el medio estamos bastante bien. Ahí nos van a matar todo el ejército porque nos están atacando de todos lados. Y vamos a desarrollar, creo yo... Los Fel Orc son... Ay, justo salió. Los Fel Orc son... Los que me tienen un poquitín más preocupado en ese sentido. Así que vamos a... A mejorarles ahí. Aunque el medio, loco... Están... Dando... Están amasijando bien. Bien. Después los Tauren ya vamos a ir por los Tauren. Pero de momento... Los Fel Orc. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde miércoles está? Perdón, Che. Acá. Bien. Vamos a mejorar abajo también. Fetus. Bien, bien, bien. Le estamos dando duro y parejo. Y en el medio estamos bastante bien. Perfecto. Este no creo que me haya mejorado a mí. Pero que sepa que yo sí le mejoré a él. ¡Ja! Ah, no. Sí me mejoró. Ahí está el champion. Apa. Se me vino duro el Tauren. ¡Uh! Le bajé el cuartel. Pucha. ¡Uh! Estamos bravos. Estamos picantes. Bien. Ah, tendría que haber mejorado. Ahí. A veces me apresuró a hacer las mejoras y bueno. Claro, ese también ya está mejorando. Más que nada por los... Por los héroes. Hay que sacar héroes cuanto antes. Acá no pasa nada con los Tauren. Ya nos los vamos a sacar de encima. Vamos a mejorar acá. Se ve que mucho no entiende este Wallsuit Fox. Porque... Miren, no saque ejército siquiera. Pero bueno, nosotros vamos a seguir dándole duro, chicos. Miren. Que push que va a por los Tauren. Ahí sacó a Gorg Gringworth. Eh... Bien. Vamos a sacar a... Eh... Y a esta me parece que es mejor. A Tiza. Y después está la Lady Barron. Que está en la campaña que estamos haciendo ahora mismo. La de Kael. Bueno, acá vamos a poner... Este es Frost. Y vamos a mejorar... Eh... La armadura. Ah, se vino para abajo. Uy, encima sacó al mejor. A Kael. Kael. Miren, no le sacó nada de vida. Ah, no. Le están pegando... Ah, le están pegando a otro. No hace falta tirar tantos cosichos. Con Kael no es solo. Ya está. Hay que ahorrar mana, chicos. Hay que ahorrar mucho mana. No sé si mejorar acá en el medio. O seguir haciendo mejoras. Y no, ya que tenemos la plata vamos a mejorar acá en el medio. Vamos a hacer mejoras más baratas. Bien, entonces tengo que avisar acá. Cambio de planes. Disculpen, no me gusta usar el celular, pero bueno, son cosas importantes. Negocios. Cambio de planes. A las... 0835. No, 0830. Ya está el aviso, entonces que hay que ir a otro horario. Uy, me hicieron pomada en el medio. Y eso es que mejoré nivel 3. Bien, acá Kael no se viene con Tuti, pero cuando venga para acá yo le tiro a... ¿Cómo se llamaba este? Salajar. Cambio de clanes. Si esto lo matiendo voy a tener que llamarlo. Bien, acá vamos a ahorrar... Ah no, ya está, ya ahorramos. Para sacar el héroe. Bien, creo que vamos a llegar bien. Bien, perfecto. Perfecto. Los paralizamos un poquitín. Dejamos que los matemos. Perdimos a la mina. Y acá arriba nos sacó a Grom Hellscream. Ahí está. Ahí está. Bien. Chau, Kairne. Salas Sheer, no Salas Sheer. Salas... 0845. Espero que lo lea a este muchacho. Bien. Bien. Hicimos pelota. Buenísimo. Me acaban... Ay, voy a avisar. Me he quedado a comer. Ahí está. Listo. Ya está. Arreglado. Vamos a lo nuestro porque... ...pasa el tiempo. Yo les dije que estaba complicado con los... ...con los tipos estos. Con los rojos iba a estar complicado. Vamos a tratar de hacerlo... ...boleta, ¿no? Bien, esto ya está. Perfecto. Perfecto. Ese ya está. Perdió su... ...mittle... ¡Uh! Se vino con toda. Uy, y nosotros acá aprovechamos para bajarle el cuartel de la derecha. Bien. Bien, bien, pero... ...eh... ...vamos a mejorar el cuartel acá arriba si le vamos con todo al rojo porque... ...se nos viene picante, chicos. Muy picante. Bien. Acá nosotros tenemos al héroe. Vamos a aguantar bastante. En una vez ya le bajamos acá el Chief's Hull. Wow. Estoy pensando... Acá en el medio vamos a ir avanzando porque el rojo ya... ...se desincronizó. Tenemos que ir haciendo estas mejoras. Bien. Investigación finalizada. ... ... ... ... Ah, se vino Gorr Grimwolf. La cuestión es que quizá no lo perdamos porque nos están dando las estructuras al héroe. Pero acá nosotros lo estamos bajando. ¡Upa! ¡Apa, apa, apa! Miren la vida que le sacamos. ¡Papapapu! Y tuvieron que sacar a uno, ¿sí? No le queda otra. ¡Ay, pero miren cómo le bajamos el... ¡Ah, papito! Esperá que yo le mando todo. Te mando todos los héroes que quieras. Quedate, se lo hacemos pomada, miren. Este es asesino, de seguro. ¡Asesino! Me mata a mi héroe. Pero nosotros lo matamos con las unidades. Todavía tengo las alas y de acá. Bien. Sleep. Es muy buena esta mejora. Pero creo que es más importante eso. Y sacar un héroe acá arriba. En la otra ronda. No nos vamos a arriesgar. Uh, acá le voy a bajar el cuartel del medio. Si no, reacciona. Y no, reacciona. Está ahí. Si no, era muy evidente que... Iba a fracasar. Me parece que más me va a convenir sacar a Salashir arriba. Yo creo que sí. Bien, este la hizo bien porque se llenó de niveles. Este tank. ¿Más qué pasa? Voy a aprovechar a tomar un poquito de agua porque tengo la garganta un poco seca. Perdón aunque tome el pico. Pero ¿qué hay, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se le habrá desconectado este. Estoy mirando en el otro monitor que está todavía conectado pero... No sé. No sé. Ahí está. Por el jefe y las tríos. Le bajamos esto, le bajamos esto, le bajamos esto. Ay, 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 ay. ¿Cómo no activó el segundo poder de base? Sí. Pero le bajamos una fortaleza, genial. Bien. Entonces vamos a ir perfilando un poco más la cosa acá. Vamos a mejorar a nivel... Ni necesito. Ah. Sí, vamos a mejorar a nivel 4 esto. Vamos a mejorar esto. Mejoramos esto. Quiero sacar a Salashir ahí. Pero vamos a esperar que venga hasta acá la base. Llegó bastante bien. Vamos a pegarle. Listo. Vamos a tratar de hacer boleta al rojo porque está fuerte. Aunque el verde también está fuerte, pero bueno. A la azul ya lo hicimos a pelota, pobre. Ahora me da conveniente ir a un héroe al medio. Estoy pensando a quién puede ser. Aunque puedo ahorrar más... Entonces hallamos... Eh, Left the Game. Sí. Ya está recontra perdido esto. Aunque podría ir a mejorar el superhéroe, eh. El máxime. Sí, yo tengo bastante ejército en medio. ¡Uh! Bottom Barracks. Contra el azul. Uy, se me viene acá. ¿De dónde salió este ejército? ¿Por qué se vino para acá? Y vamos a mejorar esto. Ya sé que es muy apresurado. Pero... Recuerden. Ahí está. Péguenle a eso, péguenle a eso. Espero que no se venga acá... A de mi lado. Aunque se se viene a mi lado, mejor. Porque lo puedo matar más rápido. Bien. Perfecto. Después vamos a mejorar acá el Ultimate Way. Mientras tanto vamos a mejorar esto. Y ya podemos sacar a... The Dragon Turtle. Bien. Aparentemente se ha venido de mi lado. Gorg, Grim, Wolf. Así que vamos a sacarle más ejército. Bastante más ejército. Y vamos a sacarle a Salashir. Así que vamos a ahorrar un poquitín. Un poquitín. Un poquitín. Y ya sabía que esto iba a terminar un enfrentamiento entre el Fell Orc y yo. Pero corro con una gran ventaja porque le bajé el cuartel y casi que le bajo todo la fortaleza. Así que no pasa nada. Vamos a tratar de demorar lo más que podamos esto. Le bajaron todo. No sé si fue un ejército acá de... No sé si fue el Ejército del Azul o qué. Acá de Salashir le vamos a dar un muy buen uso. Vamos a llevarle lo más pesado que podamos. Perdí a las fortalezas, perdí a un tonto. Dios mío. Y el Azul todavía sigue vivo con ese cuartelito peor. Y si, ya perdió. Increíble esto. Vamos a seguir haciendo las mejoras que estamos medio para atrás. Gorr, hundido, perdido, al horno, pero ahora se vieron el gran ejército. Y ojo, rojito, porque te voy a dar. Acá está el héroe este del verde que me aguanta un poco ahí en el medio. Ojo, rojito, ojo que se te viene. Se te vienen los ejércitos de los nakas. Y este no tiene mana, así que no me preocupo mucho por el Ultimate Weapon. Miren. Ah, recupero un poco de vida. Me saco a Grom Hellscream. Pero tengo un ejército considerable, eso va a tener que gastar mucha platita. A ver si me puedo bajar esto al Liber Blue. No creo, porque tiene un ejército considerable. Este no sé si lo vamos a perder. A Lady Bash. Me saco a Sparkey con razón, arrasó con toda. Pucha, caray. Claro, imparable ese ejército arrasó con todo. Menos mal que lo agarro acá con poca vida. Está el horno el rojo. Es decir, tranquilamente el azul se podría haber hecho toda la papota con un solo cuartel. Hizo todo. Increíble. Increíble. Uh, se armó la podrida acá. Quiero ver esto. Ahora que se armó la podrida. Perdí la fortaleza, pero... Ah, no voy a poder verlo. Ah, a menos que desarrolle el Ultimate Weapon. Que revela todo el mapa. Porque es la batalla final esa. El azul fue destruido... No, de blue At left Creo que es así No sé, el inglés es muy básico chicos Miren, miren, sigue mandando ejército a la suble, increíble Le barrió prácticamente toda la base al rojito A mí Ay, pobre loco Bueno, y acá ya ganamos, es decir Prácticamente defendiéndonos, hicimos todo Ganamos todo Increíble esta partida Cero No sé dónde saca tanto oro este loco Bueno, bueno, de todo lo que destruyó, de verdad Una base entera Y casi la base del rojo La verdad ¿Qué quieren que le diga? Me saco el sombrero ante la computadora Bueno, el verde también que quizá no se supo defender bien Ante ese superhéroe Y a nosotros Ni nos molestaron Nos mantuvimos bien defendidos Hubo un pequeño acercamiento de los Tauron por ahí Pero mantuvimos bien a raya a los A los Felorc Porque lo dejamos ¿Puedes jugar más? No No, es... Ah, no, aunque... Me levanto un poquito más tarde ahora No creo Ay, no No, en una de esas voy a jugar otro juego Así tengo más variedad para el canal, chicos Tengo ganas de jugar Age of Mythology Age of Vampires 3 Pero bueno, necesito algún compañero Porque últimamente se dan cuenta que estoy Solari Estoy medio solo No es porque no tenga con qué jugar Sino porque, bueno Al Ramiro que jugó con esto no le escribí Creo que no estaba También creo que está estudiando Después le tengo que escribir para jugar una partida Y bueno, después Miguel todavía no volvió para el Age 3 Y bueno, ahí le bajé el corte Pobre Well played Gracias Vos también Thank you You too No sé, tengo tanta plata Ya fue, voy a sacar a... A mi tortuguita Total, estamos jugando contra... Uh, sacó a Spark Uh, esto lo quiero ver La lucha de los tres héroes titánicos La tortuga El demonio Y el... El rinoceronte gigante Ahí está Snapshot Yo soy Snapshot Ojo, va a estar difícil matar a ese Sparky Pero así no pasa nada Qué batalla hay al final Ahí vengo Yo soy la tortuga asesina Eh... Están caídos, están todos Están todos, todos, todos Acá yo soy la tortuga Y vengo a imponer el orden Ah, de bajarme del cuartel Yo quería ver la batalla Che, miren todo el oro que sacó El rojo Poh Y la cantidad de unidades matadas Dios mío Dios mío Pero me superó ampliamente En cantidad de oro Ah, pero yo gané por unidades en medio Bastante oro Y era el que más ganaba Más oro ganaba por... Ah, no No Gol por... Oro por minuto Acá este Increíble Bueno Espero que a todos les haya gustado Esta partida Y será Hasta la próxima Adiós Adiós